1.300 metros, se abrieron la portezuela, salió último allá, el caballo track 12 al igual que el gran S-Border, el velocista Thunderson, abre 5 cuerpos en la delantera, en el segundo Solimara, en la parte interior, viene avanzando Manolín con 40 BJ, después va quedando por la parte de afuera Stone Rider, dejaron el poste de los 1.000 metros, el tordillo velocista Thunderson, abre unos 10 cuerpos en la delantera, en el segundo lugar Manolín, a cabeza va quedando 40 BJ, en el cuarto lugar, viene avanzando Arcano por la parte de afuera, Solimara con Stone Rider, 23-1, sigue huyendo el caballo Thunderson, tiene los 10 cuerpos en la delantera, 40 BJ, segundo Manolín, avanzando en el tercero, Arcano está cuarto con Solimar, después trata de mover Stone Rider, 48 y sigue huyendo el caballo Thunderson, en el segundo Manolín con 40 BJ, en la parte de afuera, se pegó a la tabla Thunderson, mantiene la delantera con 5 cuerpos, Manolín sale a buscarlo, por la parte de afuera, se presenta en el tercero, el ejemplar Stone Rider, adelante Thunderson, parada, botaba Manolín por la parte interior, después aparece el tordillo, y por la parte de afuera Stone Rider, Manolín y afuera Stone Rider, lo está atropellando, Manolín y afuera Stone Rider, lo viene a buscar, acercándose a la meta, y está hecho al final allí, entre Stone Rider, Manolín, después llega el tordillo, más atrás, 40 BJ, en el último lugar, llega el ejemplar, Infinity Power.